Cuando solamente has llamado una vez Esta canción es apenas para eso Solamente una vez Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi huerto Brillo la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Solamente una vez Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Y cuando ese milagro El milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Una vez nada más Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Que cantan en el corazón Amén 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 Amén